Ya tenemos el resultado, sí, sí, hay un resultado. Claro que hay un resultado. Aquí no nos andamos con que se cayó el sistema, ni que medias tintas, ni que llegaron los acarreados. Aquí los votos son legales. Voto por voto. No, eso, eso, eso son cosas del... que no pasan. Aquí, mira, bueno, ¿a qué galán regresarías a las telenovelas de Televisa? Es la pregunta que hicimos. Estaban Jaime Camil, William Levy, Fernando Carrillo, Mauricio Islas y Fernando Colunga. Ajá, ¿no? Sí. En último lugar quedó Fernando Carrillo con 3%. Fíjate que eso yo lo entiendo porque es un hombre que verdaderamente, pues, vaya, abandonó su carrera, ¿no? Abandonó su carrera prácticamente para dedicarse a hablar de sapos y de cosas más. No, 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 pero la dedicó desde hace mucho para viajar con el mundo con Elisa Salinas, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Porque él se fue en su mejor momento. Era el galanazo de Televisa, había hecho María Isabel, había hecho la novela de Laura Flores. Y, pues, él le ganó el amor, o ve tú a saber qué, con Elisa Salinas y adiós telenovelas. Y adiós las telenovelas. Y perdió tiempo, ¿no? Y ahora habla de, pues, de sapos y de que, que él, no sé, y la ayahuasca y esas cosas. Porque podría haberse, podría ser la competencia de Fernando Colunga, ¿no? Claro. En este momento si hubiera dado continuidad a su carrera. Y ahora habla de sapos, como dices tú. Sí, 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 es muy raro, es muy raro, por eso entiendo el último lugar. Y luego, ¿cómo se manejan en las redes, no? Bueno, para empezar, Fernando Colunga no tiene redes, guarda el misterio. Y Fernando Carrillo es un chavo rojo, ¿no? Sí, él creo que las mal utiliza. Las mal utiliza porque se exhibe de más, porque enseña de más. Sí, enseña muchas cosas, muchas cosas. Bueno, le sigue William Levy, que para mí es una sorpresa porque, pues, no me lo esperaba que quedara tan atrás, con 11%. Luego le sigue Jaime Camil, 18%. Ok. Luego le sigue Mauricio Islas, que también es muy extrañado en Televisa. Sí, sí. Que hizo grandes novelas. Y finalmente, obviamente, como lo esperábamos, Fernando Carrillo y Fernando Colunga. Fernando Colunga es el ganador, como en cada encuesta en donde está. O sea, cuando hablamos de Fernando Colunga, como siempre, siempre es el que gana. Es increíble, es, creo yo, es el galán más importante del melodrama mexicano de las últimas tres décadas, definitivamente. O sea, creo que es un nombre importantísimo en la industria y cada encuesta lo demuestra. Pues yo no sé cómo eran los, o sea, qué impacto tenían los galanes en los setentas, en los ochentas, pero me atrevo a pensar que les hubiera dado la batalla a Fernando Colunga. Totalmente, o sea, Fernando Colunga de verdad es muy querido, pero además, sumado a lo querido que es y también al trabajo, porque son muchísimas telenovelas las que ha hecho. Yo creo que también este aire misterioso que tiene a su alrededor, pero no tan marcado, no tan escondido, pero sí, o sea, sí lo tiene un poco ayuda. O sea, es estas. Se dan a desear. Sí, date a deseo y olerás a poleo, dice el refrán. Date a ver acá a rato y olerás a caca de gato. Te lo juro. Entonces se aplica, ¿no? Aplica de que sí funciona y se da a desear y esto lo mantiene como el galán, ¿no? Es, es Fernando Colunga y pues yo creo que por eso gana cada encuesta y una vez más ha ganado.